10 años sobre los escenarios se merecen una gran celebración. La compañía de Danza La Moff está de aniversario y mostrará a los aragoneses sus piezas más míticas junto con nuevos bailes que muestran toda la versatilidad y el trabajo fruto de todo el esfuerzo. La celebración es lo que es La Moff, danza, danza en su puro estado, o sea, danza del trabajo diario, del fruto de 10 años de trabajo y eso es lo que vamos a ver en el escenario, con los bailarines decidimos qué es lo que podemos mostrar al público que le apetezca volver a ver después de estos 10 años. La Moff es innovación, vanguardia y revolución que ya lleva 10 años fidelizando al público aragonés pero también al español. Esta vez sobre las tablas habrá 10 bailarines que quieren colgar el cartel de lleno en todas sus funciones, como ya han ido haciendo en sus múltiples actuaciones. La Moff es la compañía que más se ha representado esta temporada en el teatro principal, ha estado en octubre con Terrenal, hizo tres funciones, después como compañía aragonesa de danza con la Moff también estuvo con cuatro funciones en diciembre, en Navidad también volvió a repetir con un espectáculo infantil y ahora cierra la temporada con estas tres funciones. La Moff actuará los días 22, 23 y 24 de junio en el teatro principal, una cita muy especial que quiere seguir alargando 10 años más.